Ninguno de los gobiernos le ha cumplido a la UAS. El presupuesto que realmente tiene también, porque tenemos que ser integrales en todos los análisis, la UAS internamente tiene mucha gente que le hace daño a nivel de profesores, de unos supuestos dirigentes estudiantiles que han pululado en la UAS prácticamente viviendo de ella. Y la UAS de cara al futuro tiene que corregir muchas cosas para que sea una universidad con todo lo de la ley. Porque muchos golpejos que se han incrustado en la UAS y esa pequeña burguesía rivista, vanidosa, porque en la UAS, vamos a estar claros, en la UAS hay muchas irregularidades propias de este sistema capitalista decadente y de gente que, bueno, nada más hay que ver, que el pele de pululado en la UAS. Para citar un caso que se pintaba de un partido revolucionario y miren lo que fue en el gobierno, pues así es la UAS. Así es la UAS también. Pero tiene más cosas grandemente positivas que negativas, la UAS. Y la UAS hay que preservarla como una institución del pueblo, como un patrimonio de este país y de este pueblo. Y han querido privatizarla. Y han querido privatizarlas. No, hay gente que no duerme pensando en privatizar y ver privatizada la UAS. Y discriminar y reducir que la gente pobre puede estudiar en la UAS. Y hasta personas con dinero. Sí, hasta personas con dinero. Debo decirles que también hoy la Policía Nacional, ellos hacen dos celebraciones, celebraciones, los 28 de octubre y los 2 de marzo. De modo que hoy fue esa fecha. Señores, mi querido men, qué pena me dio a mí ver tres mujeres. Vamos a ver si las presentamos acá. Que a mí este tipo de cosas, pero es para que la gente vea, miren, estas fueron unas mujeres que se metieron en una tienda a robar pantalones y ropa. Saludos. Mándaselo a lo que yo para concentrarme. Donde dice José Luis. Miren, señores, entonces lo que llega a esto, porque me dio pena y uno tiene que ver gente, cuando uno ve, claro, lo mal hecho no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia, pero cuando uno ve el aparataje y entonces todos los ladrones que se roban miles y millones de pesos andan por ahí y yo quiero que ustedes hubieran visto el aparataje y el movimiento para esas tres mujeres que está mala y que ven, cae presa. Porque el robo chiquito y grande es robo y no lo vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver si llegó, pero y esas mujeres yo creo una embarazada, señores. Y estaban las tres. Yo quiero que ustedes vean el movimiento y la gente mirando eso. Miren, miren ahí. Eso es increíble, esa vaina. ¿Por qué estaban robando aquí? ¿De dónde son? ¿Son de aquí, de San Francisco? ¿Están acusando de robo, dama? ¿Tienen algo que decir en su defensa? Siete, ocho, nueve, tres, dos, tres, dos, tres, dos mil pesos. Todos esos pantalones que están ahí que llevaban ellos a ver. ¿De qué manera ellas entraron aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos estaban mal a comprar que querían un vestido y no les servía y cuando nos damos cuenta están por ahí se echan todos los pantalones y salen corriendo y nosotras les caímos atrás lo tenían debajo de la ropa los pantalones. ¿Debajo de la ropa los pantalones? No han dicho nada a ellas. No, nada. Sí, eso, eso, eso es recurrente aquí y vienen de otros pueblos. Yo recuerdo que una vez hace unos años yo fui a limpiar los zapatos al Parque Duarte y estoy limpiando los zapatos y veo que un corre-corre y son tres mujeres que vinieron de la vega en un carro y estaban en el carro y habían dado par de, se habían metido en par de tiendas a robar y ya estaban en otras tiendas y cuando fueron al carro el carro lo tenían lleno de ropa atrás. Sí, oye, eso es común aquí, eso es común. a mí lo que me dé pena es, honestamente, miren señores, este, eh, esto sí me dio miedo a mí. Sale hoy un informe, el expresidente, el expresidente Leonel Fernández en el día de ayer había dado la voz de alarma por la salsa de precios de la comida y los artículos de primera necesidad, ese era uno de los temas que yo quería desde ayer comentar y que por la llamada y la falta de tiempo no pude comentarlo, entonces hoy sale y está en primera plana que dice un grupo de productores atención Ángel, si me puede buscar el periódico El Caribe que en la primera plana del periódico El Caribe está eso, dice productores dicen que las salsas de producto apenas comienzan, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que lo que nos espera a nosotros con los aumentos de los artículos de necesidad hay que estar vivo para ver eso entonces cuando usted le agrega que la comida está subiendo el pollo está altísimo míralo ahí productores vaticinan más alza de precios en carácter familiar oigan prepérense esto entonces el gobierno dice y es verdad porque hay que ser honesto que los programas de fase 1 y fase 2 y quédate en tu casa y para ti eso es insostenible eso nada más va a ser hasta diciembre oigan cuando esa gente dejen de recibir ese dinero y usted le agrega la cantidad de empleos que se han ido y se van a perder la cantidad de empresas que han cerrado y van a cerrar con esta salsa de precio yo lo dije en una ocasión el panorama no va a ser fácil en este país preparémonos para situaciones sumamente difícil sumamente difícil por eso es que el hogar que logre conseguir su centavito cuídenlo que viene una temporada difícil porque el gobierno es ahora y para que Danilo Medina quizás no dijera porque Danilo le metió dos o tres meses y Danilo dijo en un momento que si el PLD se quedaba jovenando lo iba a poner hasta diciembre pero esos programas son insostenibles no se pueden sostener entonces imagínese usted con una población de cientos de miles de dominicanos que van a quedar en el aire y con el pechazo con los productos eso puede crear una situación unas convulsiones sociales que gobierno no tiene idea de lo que pudiera eso significar ahí tú te imaginas de que un plátano como vi ahí en esa información costa 35 pesos y una libra de pollo costando en algunos sitios hasta 80 pesos el gobierno tiene que meterle mano a eso el gobierno tiene que meterle mano porque se le puede ir de la mano y después y después las consecuencias serían inenarrables una actitud positiva de Luis Abinader debo reconocerlo fue una golpiza que le dio un agente policial a una periodista Dulce García en San Pedro de Macorís y los periodistas fueron y visitaron el palacio y le dieron la queja al presidente de la república y de ahí mismo llamó al jefe de la policía para que investigara profundamente el caso y que se sometiera a la justicia con todas las sanciones correspondientes a ese agente abusador oye tú sabes que coge una mujer le rompió casi una mano atropellándola Abinader ordenó que la internen en Sedimá y que el estado va a cubrir los gastos de esa periodista muy bien hecho y muy correcta y debe de darle seguimiento de que ese agente y otros agentes policiales que son verdaderos abusadores óyete les rindan cuenta a este pueblo y no se quede eso en el aire señores Joe Biden porque las elecciones de Estados Unidos son el próximo martes Joe Biden según todas las encuestas luce favorito para ganar pero el sistema de Estados Unidos es un sistema tan raro oigan esto que no son los votos populares los que determinan quién es presidente de Estados Unidos no son los colegios electorales son los colegios electorales entonces que tenga 270 colegios electorales será el próximo presidente de los Estados Unidos por eso por eso no se descarta aún estando yo Donald Trump en la situación que está no se descarta que pueda ganar no se descarta y déjenme decirle Donald Trump ha apelado a algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto el tema de los analistas ¿a qué ha apelado Donald Trump? a acusar a Joe Biden de socialista y de que si Joe Biden gana le estoy pidiendo que no me llamen por ahora porque para poder terminar estos temas no puedo coger llamada ahora porque quiero terminar estos temas que tengo me perdonan pero para poder terminarlo y le prometí a varias personas que me vieron en el día de hoy no voy a coger llamada por ahora entonces Joe Biden que lo están apoyando generales retirados ¿cómo puede ser socialista? un hombre que los poderes fácticos de Estados Unidos las grandes corporaciones ¿cómo puede ser